¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? A ver esas palmas ahí, eh. Quiero palmas. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¡Gracias! 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 Solo canta esta parte, ¿eh? ¿Qué pasa con esa parte? ¿No la sabéis? ¿Qué pasa con esa parte? ¿Qué pasa con esa parte? ¿Qué pasa con esa parte? Gracias. 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 Gracias.